Bueno, Jorge Aragón, un saludo para los de la página de Mucho Surrón. Se ha hecho un saludo, bendiciones de aquí del Muelle, se les quiere mucho. Aragón Orozco, cantante Borrito Aragón, bendiciones. Eso, Jorge Aragón. Esta es la página de Mucho Surrón. Yo soy Barranca Bermeja, la página de Mucho Surrón ahora en YouTube. Pase la voz. Con orgullo, Barranca Bermeja. Esta es la página de Mucho Surrón. ¡Suébelo a poner! Hola, cordial saludo, cordial saludo. Esta es la página de Mucho Surrón. Hoy es miércoles 10 de agosto del año 2022. Miércoles 10 de agosto del año 2022. Aquí estamos. Siempre vigilantes, vigilantes de nuestro Muelle de Barranca Bermeja y seguidores de nuestro río Magdalena. Nuestro río Magdalena que se nos convirtió en un riachuelo. Ha perdido mucha fuerza nuestro río Magdalena desde que nosotros lo conocimos cuando llegamos a Barranca Bermeja, por allá en los años 1965. Aquí están trabajando, como lo ven ustedes. Tenemos de fondo el ruido ambiental, el sonido ambiental de nuestro muelle. Están en estos momentos derribando el muro de contención que nos separa el muelle del río Magdalena. En verdad que sin tener conocimiento, ni ser maestro de obra, ni ingeniero, sino como un simple ciudadano, como un simple espectador. Este muro que están derribando, jamás de los amases lo volverán a ser ni igual ni parecido. Porque ya tenemos la experiencia en otros puntos que estos muros de contención que han derribado, en otras partes lo han hecho de peor calidad. Y a la primera tormenta, al primer crecimiento de nuestro río, el agua se los ha llevado. Esperamos que en este caso nos equivoquemos y ese muro de contención sea fuerte, poderoso, para aguantar los días lluviosos. Aquí estamos mirando nuestro río, véanlo como está, mírenlo como está nuestro río, mírenlo como está nuestro río. Nos causa mucha tristeza nuestro muelle de Barranca Bermeja. Les decía que los conocí, conocí este río por los años de 1965. Venir aquí al muelle ha sido una tradición, es una tradición de todos los que vivimos en Barranca Bermeja. Aquí están los hombres trabajando para ellos nuestro respeto. Aquí la gente rebuscándose, aquellos hombres rebuscándose, sacándole el hierro que tiene por acá este muro de contención. Fuerte trabajo de ese hombre para sacar ese hierro. Y por acá el muelle, para que lo vean, para que vean el muelle, cómo está nuestro muelle de Barranca Bermeja. Y cómo va este distrito malecón. Miren este río. Lastimosamente, este triste espectáculo de nuestro muelle, no es tanto la playa que se forma, sino el olor. El triste y perfume que levanta cuando nuestro río está así, que forma playa, también se levanta un olor a alcantarillas, sifón, a popó. Pero, en fin, ustedes me entenderán, no soy muy experto en estos temas. No olviden que nuestra labor es como cualquier ciudadano de ustedes. No busquen calidad aquí en este canal de Mucho Surrón. Aquí estamos intentando de construir sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. Usted, si le parece malo lo que estamos haciendo, lo invitamos a que haga lo mismo. Coja un celular desde su ciudad donde usted resida, de su barrio, de su parque. Si vive en Barranca Bermeja, mucho mejor. Y enséñenos y haga lo mejor que nosotros. Este es nuestro muelle. Este es la venta de pescado. Combinado así, mezclado con la obra, con el sonido ambiental de ese taladro que ustedes escucharon. Y aquí la gente buscando pescado. Los señores de las canoas ya tienen esa costumbre de traer sus canoas y sus pescados para acá para hacer más llamativos. Pero, en verdad, no hay pescado. El pescado que está saliendo, podemos decir que es un pescado, el normal, que sale día a día. Pero no estamos en subienda, ni expectativa de que haya subienda. Miren, aquí está la venta de pescado. Miren la playa. Escuchen un poco acá el ambiente, por favor. Este pescadito. Está pidiendo 15 pesos, 15 mil pesos por ese pescadito. El señor no lo compró, no le pareció caro. En fin, sí. La verdad que los precios de pescado nunca me gusta entrar en esa polémica. Pero, cada quien tiene el derecho de opinar. Bueno, y aquí están nuestros puestos de venta de pescado. Que todavía esperando a ver cuándo será ese cuándo. Que la administración municipal y los encargados de la obra. Distrito de Malecón, logren convencerlos a que abandonen o logren ubicarlos en otro puesto. Mientras se edifica el Distrito Malecón. A la gente hay que explicarle algo. La asociación de las señoras de venta de pescado del paseo del río. Catalogado como una tradición de Barranca Bermeja. Esas personas quieren salir o aceptan salir bajo ciertas condiciones. Una de las condiciones que ellas ponen es que ellas no quieren que se pierda el estilo que siempre ha caracterizado a Barranca Bermeja. Lo que son los kioscos de venta de comida, la venta de bebida y lo que conocemos como el paseo del río. Ellas, esas personas quieren que ese estilo se mantenga. El proyecto es mandar a todos esos vendedores de pescado y todos estos kioscos a un edificio a competir con otros restaurantes. Las señoras primero no tienen el capital para competir con otros restaurantes y pagar los altos costos de arriendo que se piensan establecer. Segundo, ellas quieren que se mantenga este estilo, sea que se reformen los kioscos, sea que los kioscos se hagan nuevos. Pero Barranca Bermeja nos gusta almorzar, comer pescado, tomarnos las cervezas, tomarnos nuestras fotografías, mirando al río. Que podamos ir hasta el río, tomarnos la foto, regresar al kiosco, tomarnos la cerveza, luego almorzar en la música. Que se formó la fiesta porque alguien está cumpliendo años, que de pronto le cantamos, que de pronto le bailamos. Todo ese ambiente cultural que siempre a Barranca Bermeja ha caracterizado. Este es el paseo al río, al día de hoy, al día de hoy, miércoles 10 de agosto del año 2022. Si a ustedes les gusta lo que nosotros estamos haciendo, colabórenos, ayúdenos a construir sentido de pertenencia. Aquí nosotros no estamos persiguiendo a nadie, ni intentamos ganarnos una medalla, ni ganamos nada con lo que estamos haciendo. Nuestra labor es por amor a Barranca Bermeja. Esto en vez de producirnos ganancias, nos trae costos de desplazamiento, del tiempo, en fin. No vayan a pensar que la página de Mucho Surrón tiene algún proyecto de lucro, ni estamos buscando ingresar más adelante en ninguna campaña. Nuestra misión, nuestro punto de vista es el punto de vista de un ciudadano que quiere, aprecia, ama y respeta a Barranca Bermeja. A ustedes, si nos quieren colaborar, compartan este video, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus allegados. Súbalo al Facebook, compartan por el WhatsApp, regálenos el comentario, comprometanse, comprometanse. No se me escondan, mucha gente se esconde. Cuando le hablamos de esto, de esta situación, del paseo del río, del muelle, que le mostramos para que ustedes estén informados, lo primero que hacen es eliminar el video, salirse del video o hacer que no lo vieron. Esta es la vía que nos trae al Hotel Pipatón, ahí por donde va la moto. Esta es la vía que comunica hasta el Hotel Pipatón. Al final, la abuelita que siempre apreciamos, acá Kevin de Yuca y nuestros amigos acá del paseo del río. Chao, chao, muchas gracias, por favor, suscríbase a nuestro canal de Mucho Surrón, suscríbase, comparta este video, siéntase orgulloso de Barranca Bermeja, siéntase parte de este compromiso de la página de Mucho Surrón. Chao, chao, hasta luego. Chau, chao, chao. Chau, chao. Necesitamos personas con valentía, con gallardía, con dignidad y con orgullo, pero en especial con amor, para que nos ayuden a construir sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. Esta es la página de Mucho Surrón. Cuando te fuiste de Barranca Bermeja, dejaste sin saberlo una parte tuya. Se quedaron tus pasos, tus sueños, tus anhelos, tus amores y en especial, se quedaron aquí viviendo para siempre tus recuerdos.